La sensación de igualdad solamente está en el miedo, en el miedo a todo. Que el miedo ya estaba desde antes, que ahora está esta idea de guerra como lógica y manera de garantizar mi posibilidad de estar vivo, hay una idea de vida también bastante fanática que también estaba de antes y que ahora digamos lo terrible es esa idea de que, bueno, no sabemos por dónde va a aparecer eso que no vemos, entonces, a ver, que uno de ahora en más se ponga a pensar que uno puede llegar a contagiar de algo mortal a una persona próxima, ¿cómo ese miedo a ti? Pero uno no lo tenía, digamos. Y ahora, digamos, con ello hay que hacer algo porque no podemos estar habitados por el miedo, porque el miedo no es solamente paralizo, sino que nos transforma en una especie de círculo de enfermos cada vez más chico, ¿no? Y por otro lado, hay una regulación terrible del miedo por parte de los medios de comunicación que se asocia también a la política militarizada de los gobiernos precarios. Digo gobiernos precarios porque tiene un sistema sanitario que estalla muy fácilmente y han implementado medidas que son bastante autoritarias en cuanto a existir lo que nos quedemos en otra casa y lo que hacen los medios es mostrarte, claro, te muestran la montaña de muertos en Italia o lo que pasó en España o lo que pasó en Ecuador y eso opera como miedo, si vos salís a la calle te va a pasar esto